Muy bien, pues como le dijimos anteriormente, ahorita vamos a ver a la doctora Miriam aquí ya en acción, aplicando una quiropráctica a su paciente y ella nos va a contar qué es lo que va a hacer. Muy bien, para empezar mi paciente se llama Mercedes Pilip, tiene 34 años, es su tercer embarazo y está sobre octavo mes de embarazo. Entonces lo que voy a hacer ahorita primero que nada es ver cómo están sus cadenas musculares. Esto va a servir para ver si hay cierta flexibilidad a nivel muscular también. Y no solo eso, sino que también ayuda a ajustar sus músculos de la pelvis también. Y después de eso voy a realizar una quiropráctica propiamente a nivel lumbar y una a nivel cervical. Y ustedes se van a dar cuenta que es algo que se ve así, muy, así como que no muy estético, pero al final es lo mejor en la salud para las mujeres embarazadas. Muy bien, entonces usted va a estar viendo ahí que es lo primero que la doctora está realizando. Tengo que ver primero que sus pies y el largo de sus extremidades estén perfectamente bien. En este caso los tiene muy bien. Tengo de aflojar y ver cuál es la caída de sus pies. Tiene muy buena flexibilidad a nivel de las piernas hacia el lado de, de hacia afuera, ¿no? Sus pies están muy bien. ¿Algún dolor? Ninguno. Vamos a ver la flexibilidad del otro lado. Si se puede dar cuenta, sus caderas están bien flexibles. No hay ninguna dificultad al hacer este tipo de pruebas que le estoy haciendo a ella ahorita. Sus caderas están muy flexibles. Esto indica que no hay ningún problema en su parto. Propiamente ya puede uno definirlo. ¿Algún dolor al hacer esta presión? ¿No? ¿Y algún dolor en el cuello al hacer esta presión? Ninguna. Entonces hasta aquí vamos muy bien. Sus extremidades inferiores están perfectamente bien. Ahora voy a trabajar acá. Voy a hacer el estiramiento para ver cómo estamos siempre buscando el nivel de sus cadenas musculares. Estire sus manos hacia mí. Y la idea es juntarlas y ver que exista una perfección. Y sí existe un pequeño desnivel. Entonces este problema puede ser a nivel de columna vertebral. Y es lo que vamos a arreglar ahora. ¿Ok? Muy bien, ya vio usted. No le tema. A veces tenemos temor cuando vamos a ir con un doctor. Le decimos, a ver, ¿qué me va a hacer? ¿Te ha dolido algo ahorita, Mercedes? No, por el momento no. Muy bien, ya vio. Está relajadita ahí. Está muy bien. Ok. Ahorita voy a trabajar sus lumbares para ver cómo están. Y dejarla en un buen equilibrio para su trabajo de parto. Voy a girarla. Muy suavemente. Voy presionando entonces sus lumbares. La 1, la 2, la 3, la 4 y la 5. Tronaron. O sea, no sé si lograron oírlo. Pero esto va a mejorar mucho, mucho para que ella pueda tener un buen trabajo de parto. Este mismo procedimiento se hace para el otro lado, pero no quiero darle la vuelta a la cámara. Entonces, esto es muy importante trabajarlo a nivel pélvico. A ella le va a beneficiar mucho para que no tenga dolores a la hora de caminar, que no tenga lumbalgia, que no tenga tampoco pies o piernas hinchadas. O sea, es muy beneficioso este ejercicio. Y ahorita vamos a trabajarle sus vértebras cervicales. Lo primero que hacemos son ciertas movilizaciones y estiramientos. Y luego de hacer un estiramiento, hacemos un pequeño ajuste. El estiramiento del otro lado igual. Ahí está, se ajustó. O sea, si se puede oír, se pueden oír que se van ajustando las cervicales. Vamos a ajustar ahora del otro lado. De hecho, acá estamos ajustando las cervicales una por una. Son siete. Ahí está, volvió a ajustarse. Esto lo que va a hacer en ella es que... Ahí está la otra, el otro ajuste, la quinta y la cuarta. Esto va a ir mejorando en ella su mejor respiración, una mejor visión, una mejor oxigenación en la cabeza. Vamos a eliminar también dolores de cabeza. Ciertos mareos también. Ahorita lo que voy a hacer es un estiramiento total de la columna, desde las cervicales hasta las del músculo... Hasta el sacro, duele esto. No, no representa ningún dolor, pero el estiramiento es completamente en toda la columna. Y de último, vamos a terminar de ajustar bien flojita. Esta es... Ahí está. Volvemos a oír el click del desajuste que tenía. Y ahora vamos a volver a ajustar. Ahí estamos. Con eso, podemos pensarte que ya el inicio de esta quiropráctica ya llegó casi a su final, porque nos quedaría pendiente el área dorsal. Hay otras formas de trabajar el área dorsal. Hay camillas especiales que tienen un hoyo en medio para poder tener a nuestras pacientes boca abajo y trabajar dorsales. Hay otra forma que se hace sentada en un banco, ¿verdad? Y uno las gira. Pero lo importante es trabajar las tres partes. Sí se pueden trabajar muy bien en mujeres embarazadas. Muy bien, gracias, doctora. Mire, yo que estoy aquí cerquita, oí ahí como algunas cositas iban tronando. Y es lo que está fuera de lugar y que es lo que provoca también a veces que le duele su cabecita, como usted lo explicaba. Cuello, de la espalda, de todos estos desafíos, solo con realizar estos ajustes. Ahora, si usted le pregunta a ella si sufrió algún dolor. Muy bien. Le toca a ella que le cuente. Muy bien, Mercedes, ¿cómo te sientes? Pues bien, muy bien, me siento. ¿Qué sentiste cuando te tronó ahí? No sentí mucho dolor, solo aquí en la parte del cuello, así un poquito, pero de ahí, de lo demás, no. Muy bien, y yo creo que ahora que ella se vaya, se va a ir como nueva. Ahí ya, porque algunas de las cosas que tal vez estaban afectando en su embarazo, ahora ya no va a tener ese problema como del dolorcito. ¿Habías tenido dolor de cuello? Un poquito. Me imagino, doctora, que esto que tronó era lo que le estaba provocando el dolor. Sí, exacto. Es lo que veníamos diciendo desde muy principio del programa. Una vértebra subluxada va a generar dolor, va a generar cansancio, va a generar apatía, pero en este caso, pues ya todo en orden. Ella va a empezar a sentirse más flexible, mucho más contenta. O sea, es increíble, pero esos cambios se dan y son muy evidentes. Entonces, muchas pacientes desde la primera terapia se sienten muy bien. Bien, qué interesante. Doctora, ¿será recomendable para ella? Porque una de las cosas que nos pone bien tensas es cuando ya nos estamos acercando al día del parto. ¿Será recomendable para que pueda estar un poco más relajada a la hora de su parto? Sí, sí. Es muy, muy importante. Yo he tenido la experiencia de pacientitas que llegan, quizá que les falta un día del parto, les tienen demasiado dolor a nivel lumbar. Hago la práctica de la quiropráctica completa en ellas y se acelera el parto. Se acelera el parto de una manera normal, sin ninguna complicación y exitoso. Exitoso. Es un parto exitoso para mí, es que sea un parto a nivel vaginal. Muy bien, así es de que gracias doctora nuevamente y yo creo que ella va a terminar ahí la quiropráctica con Mercedes y de veras esperamos de que usted que nos está viendo ya sabe que hay formas de nosotros poder, ahí sí que como que facilitarnos un poco la vida. A veces nos la complicamos por no saber que hay algunos medios que nos ayudan a que las cosas no ocurran como yo me acuerdo, tal vez cuando se compuso mi abuelita pobre, tuvo que sufrir más que yo. Y así el proceso, yo creo que entre más va avanzando la ciencia y estas terapias que nos ayudan también, yo creo que eso nos facilita un poco más. Así es de que gracias doctora y no sé si tienen unas últimas palabras para nuestra teleaudiencia. Muy bien, que los esperamos allá en Clínica Quiro Salud, allá estamos todos los terapeutas, tenemos siempre una especialidad, yo estoy allá los días martes y los días jueves, atendiendo todos los casos de mujeres embarazadas y ginecología en sí también. Bien, no olviden las direcciones de nuestras clínicas que están en la sexta avenida, 0-04, zona 13, Colonia Pamplona. Gracias doctora, entonces también queremos contarles de que también aparte de la quiropráctica ellos también dan algunos medicamentos 100% naturales y que nos ayudan. Ya que a veces los medicamentos químicos nos quitan cierto dolor, pero vienen a rebotar en nuestros riñones, en nuestro hígado, en nuestra vesícula. Así es de que después del segmento de cocina continuamos con otra entrevista, con otro de los encargados o de los que trabajan en Quiro Salud, que nos va a dar alguna información que yo creo que va a ser de mucho, mucho interés suyo. Así es de que después del segmento de cocina continuamos con esta quimioterapia, que hoy no la trajo, pero quiropráctica, perdón, quiropráctica, ya estoy cambiándole el nombre. Y que son los personeros de clínicas Quiro Salud que están con nosotros, así es de que después del segmento de cocina sigan con nosotros.